Tú, ¿qué? Tienes agua para vender ¿Cómo carajo estás hablando o si estás fumando? Me estás pidiendo agua y el tipo está dándole bocanada al cigarro, boludo, cualquiera ¿Cómo andan gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio Si no se ha perdido en el pasado, sabéis que estuvimos intentando completar una misión de carrera o desafío dentro de lo que es el juego No nos salió para nada bien, nos comió 200 de plata o de moneda antigua, creo que se llama dentro de lo que es el juego Y no la pudimos completar, nos mataron constantemente los zombies, no nos quedó muy en clara cómo funcionaba Y no la podemos hacer hasta que nos juntemos más plata y la podamos volver a gatillar y ver qué onda Otro de los problemas que tuvimos muy grave en el episodio pasado fue el tema de las teclas El juego se crasheó como 4 o 5 veces y básicamente las teclas se les reseteaba a lo que eran las predeterminadas cuando venían el juego Investigando un poco fuera de cámara, el juego no guarda las teclas, no sé por qué carajo La única manera que encontré es cargar la partida en darle continuar, modificar de a una tecla, sacar el juego y ahí te las guarda No sé por qué cuando intentas cargar todas las teclas se crashea, no sé, nos pasó en el episodio pasado, se crasheó 4 veces fácil Y bueno, la única manera que encontré es esa, básicamente ir, entrar al juego como estoy haciendo ahora Modificar una tecla en opciones, setear configuración de teclas Y ahí sacar el juego y ahí te las guarda, es rarísimo, no sé qué onda Pero ahora sí, ahora tengo seteadas todas las teclas como yo quiero El control para agacharme, la patada con la tecla del mouse, que acá no puedo porque estoy adentro de la cuestión Puedo, ahora sí puedo, vamos Y tengo el instinto de supervivencia donde quiero, tengo la linterna donde quiero Contento nosotros En principio tenemos las teclas seteadas como queríamos Y no que el juego me obliga a usarlas las predeterminadas Me rompía soberanamente las pelotas, literalmente, usar las teclas predeterminadas Pero lo pudimos solucionar, medio rústicamente, pero lo pudimos solucionar Una de las cosas que nos quedó pendiente fuera de cámara es lootear este pestero contenedor Que lo looteamos en el episodio pasado, en el episodio traspasado Y no se va la marca, no sé por qué mierda pasa eso Debe ser que haya alguna cosa más para poder agarrar Si vamos ahora de vuelta, seguramente esté todo lleno de zombies Vamos a poner el B larga Sí, evidentemente responearon todos los zombies Y cada vez que nosotros looteamos esos contenedores Bueno, por lo menos este camión blindado nos da loot especial O sea, así que contentos nosotros Si tenemos que ir de vuelta a ir a lootearlo, lo vamos a lootear de vuelta Lo bueno es que me dio otra pieza de armadura más Los pantalones no tengo, pero me dio estos zapatos Son los únicos que tengo Ah, mirá, acá tengo varias armaduras Esta es peor que la que tengo acá Sí, porque esta me da 3.6 de resistencia Y me saca el daño de arma melee Para... Ah, tengo 3 piezas, boludo Esto me da Más 2 con... Más 3 con 1 de daño melee Bueno, es mejor esta en realidad Este tiene daño de... Ah, no, esta es mejor Porque hace más daño con una arma de una mano 4% Y esta me da resistencia Olvídate Y después lo que son la... Bueno, estos gorros, como les digo Lo agarramos también de adentro... Gorros no De viseras Lo agarramos de adentro de lo que es el camión blindado Y bueno, si tenemos más piezas Esta es mejor que la otra, boludo No sé, ¿por qué no se la cambia sola? Bueno, tenemos una pieza de armadura nueva Genial Este, a medida que vayamos luteando cosas en el mundo Evidentemente vamos a ir cambiando el setting De lo que es el personaje Hay diferente gear Para lo que es luchador y tanque Yo calculo que el tanque es el que resiste más daño Y luchador para hacer mucho más daño A lo que son los enemigos en el área Hoy vamos a intentar Intentar Catillar una de las misiones principales que tenemos Porque hay 4 en total Estamos muy lejos de todas Vamos a elegir una de las 4 Ah, no Mal yo, mal yo Estas 3 están completas Acá en el costado dice Completada Claro, mal yo Pensé que teníamos 4 de misiones de historia Y no Esta es una de la... Bueno, es la que tenemos Que tenemos que ir a contactar Al flaco este que nos estaba ayudando No me acuerdo el nombre ahora Cuando hicimos el primer contacto Estuvimos interactuando con cierta gente Que un loco nos ayudó a conseguir un brazalete Para medir nuestro nivel de infectación Y el loco nos dijo De que lo buscáramos en cierto lugar en el mapa En la loma del orto Allá Bien lejos Vamos a intentar llegar hasta ahí A ver si podemos No prometo nada Porque en el camino Nos vamos a cruzar con un millón de acontecimientos Y evidentemente con más cosas Para poder lootear ¿Esta planta no se puede agarrar? No, no se puede Bueno Vamos a tener que llegar hasta la marca de la misión Que como les digo Está en la loma del orto Vamos a hacer mucho park out Acá van a ver zombies también Hola flaco Nos vemos flaco ¡Hola mierda! Me rompí la rodilla Así nos vas a llegar muy lejos Fija Vamos a intentar llegar hasta la marca de la misión Y hablar con este desgraciado A ver que carajo tiene para nosotros Es otra zona de mapa Así que vamos a encontrar muchas cosas nuevas En el camino Supuestamente ¿Qué deseo convertirme? Seré una estupenda flautista Una virtuosa del tubo de madera Hipnotizaré a todos con mi música Bueno Ok ¿Sobondida? Ah no Es una loca random Pero tiene una marca roja arriba Bueno Conocimos a una flautista Estoy bastante metido en el escenario Pero Bueno Me están gatillando encuentros por todos lados Acá atrás había un encuentro Que era una especie de libro No tengo ni idea para qué mierda Y acá en el costado veo que hay otra cosa más Tenemos que empezar a aprovechar de usar los binoculares Porque Allá atrás que dice Ah pensé que había una marca en la montaña Nada que ver Ahí hay algo Claro Para hacer esto mismo Nosotros avanzamos en el escenario Y si encontramos cosas con los binoculares Me los marca después en el mapa Ahí hay algo ¿Qué es eso? Bueno ahí encontré algo Dice Convoy militar Debe ser un convoy igual que el otro que estaba allá atrás Ahí hay algo No sé Me hace un ruido como que encuentra algo Pero no encuentra nada Mirá la flautista de Javelin Hacelo acá Pero no puedo hablar con ella Uhhh Allá hay tres marcas ¿Qué onda con eso? Vamos a ir avanzando Esperá Esta no puedo hablar con ella Por más que quiera Si le pego una patada ¿Pasa algo? Sí Pasa algo Sí Flaca No sé si sos enemigo o no Pero perdoname ¿Dónde va? Para, para No, no gané todavía boluda Ahí tené A ver si la puedo lutear Me rompí la rodilla Qué cosa conmigo Lutea, lutea, lutea ¡Olé! Nos vemos zombie Vos, era una civil esa entonces Tu arma se está por romper Ya lo sé Estaba vacía la loca No tenía nada Buah Mal yo Matamos una civil al pedo Acá, acá, acá Hola ¿Cómo le va? Bueno, tener ahora los controles Bien loco Cómo me encanta Subite y de arriba A ver si puedo Mira Dale, dale, dale Que te quedás sin estamina Imbécil Se quedó sin estamina Ay, loco Qué complicado Hasta que no subamos Lo que es el nivel de estamina De este desgraciado Hola What the fuck Me pillicó las piernas, boludo Mará, guacho de mierda Acá hay algo Hay un signo de interrogación Allá de aquel lado No importa Suba A ver si puedo subir acá Suba Bien Estoy relativamente cerca De la marca No, estoy en la loma del ordo Seguimos haciendo parco Hasta llegar a la marca De la misión Bueno, en teoría Se iría a esta iglesia Tiene toda la pinta De que es en ese lugar Porque la marca amarilla Está ahí adentro Ahí la pueden ver Y adentro Hay un comerciante Aparentemente Vamos para ahí A ver qué onda A ver si me puedo tirar Con la habilidad Ahí me salió la habilidad Al fin, boludo Qué demás ¿Por dónde puedo entrar? ¿Por acá? Yo calculo que sí ¿Aló? Así nomás puedo entrar Cero seguridad ¿Qué pasó, flaco? ¿Todo bien? Por lo menos me conoce Aiden ¿Saben qué soy yo? ¿Cómo carajo subo Allá arriba? ¿Tengo que escalar? Ah, mirá Por acá Por la puerta principal Pelotudo Pa' adentro Pa' troden No hay nadie acá Creo que este lugar Fue el primer lugar Que intentamos acceder Cuando hicimos El primer contacto Con este flaco Que nos estaba ayudando Intentó entrar acá Y lo repelieron Diciendo que no tenía una Que yo no tenía Una pulsera esa De medidor de contagio Creo No estoy seguro Out of water Fuera de No tienen agua No les queda más agua ¡Hola! ¡Alta ciudad, boludo! Mierda Pokken Show Me miró con todo el cariño Del mundo Mira el techo Como si pasara algo Digo, no pasará, flaco Oye Mira por dónde vas Qué día No hay manera De que pueda hacerlo ¿Qué carajo? What the fuck Les ponieron acá En mi cara La gente esta ¿Vos me estás hablando a mí? No sé Escucho que se están cagando a pedo Y no sé si es este tarado Que está hablando ¿Qué onda? ¡Vará, loco! Ya sé que tengo que hablar con él Porque tiene la marca La misión arriba de la cabeza Otra misión más acá Este es el comerciante Mirá No puedo correr acá dentro ¿Qué carajo? ¿El peregrino? ¿Qué te pasa con los peregrinos, pelotudo? A ver Vos sos comerciante ¿Qué tenés para ofrecer? Uh, ya veo que hay una amarilla Ah, no Es el tutorial Qué idiota Comerciante Que te ofrece muchas cosas Podés comprar y vender Y bla, bla, bla La misma mecánica Todos los juegos Vale, pelotudo Se me van a amargar Pará ¿Esto es lo que ofrece él? Probablemente esto es lo que ofrezca él Yo tengo 222 de plata Y por ejemplo Esto sale 754 757 No me da la plata Ni para una mierda Eh Protección No, potenciador de inmunidad Es un ¿Cómo es? Un inhalador, boludo Tenemos vendas Y esto sería un filtro de polvo Esto debe ser para la cara Una armadura Tiene el iconito de armadura Arriba a la derecha Así que está Eh Está, esto lo podemos ordenar por ¿Qué dice ahí? Equipo Ah Lindo guante, loco Mmm Pero salen carísimos No, evidentemente no sirve Y acá tenemos cosas para cada Bueno, estos son zapatillas Estos son complementos de De pechera Bueno, hay mucha cosa Y acá no hay nada Ok Comerciante Sale muy caro lo tuyo, hermano Acá veo un iconito de reparar ¿Qué movidas contigo? Eh Maestro artesano Probablemente este Aparte de reparar y poder Craftear o hacer cosas con él El tutorial me lo leo después No voy a estar cuatro horas leyendo ¿Cómo te va querido? ¿Todo bien? Uy, muchas recetas Veneno Llama Veneno Llama Estos son mejoras Modificadores de arma De mango Modificadores de arma De punta Modificadores de arma Empuñadura Mmm Bueno, y acá ya está muy pro Ya sale muy caro Igual no puedo comprar nada Porque la plata que tengo No me da por una mierda Muy bien Vamos conociendo Estos son Compra Mejoras Ah, ah, ah Esto es para mí Pará, 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 pará Esto es lo que yo puedo vender Click Primario Mejorar Con objetos Y acá dice Pieza de fabricación A ver, pará Quiero mirar ahora el otro Porque capaz que había un menú arriba Y no me di cuenta Sí, mirá Puedo vender Y Recomprar De cosas que vendí Probablemente Ahora ¿Puedo vender estas monedas? Sí, mirá Las monedas que encontramos En el mundo También las podemos vender Te las voy a vender, boludo Sí, sí, sí Voy a vender una parte Porque en realidad Esto sirve también Para poder Usar como objeto Para distraer a los zombies Que estén en el entorno Bueno Bueno, gracias Gracias Oye, ese es el peregrino ¿Qué te pasa con el peregrino, pelotudo? Que me indique Para mejorar ¿Qué onda con esto? Porque Si le doy click primario ¿Me mejora la receta? Según lo que entiendo Y leyendo los detalles Puedo mejorarte Tu diseño Si me traes Trofeo de no sé qué Trofeo de infectado Tengo cinco No, perdón Tengo nueve Y el loco este pide cinco Para poder mejorar Lo que es la receta Lo mismo con la ganzúa Y lo mismo con los objetos Los cuchillos arrojadizos Voy a mejorar la receta Imposible equivocarse Chico Muy bien Ahí ya me está pidiendo De vuelta Trofeos de infectado Me está pidiendo plata Y trofeo de No sé qué mierda Que tengo dos Y cada uno O sea, cada mejora Me pide uno Y abajo Si miran la receta Tiene puntitos blancos ¿No? Evidentemente La podemos mejorar Muchísimo más De lo que vivimos mejorándola Si la crafteo ¿Me va a seguir gastando Los mismos materiales? ¿O cuanto más avanzada Lo que es la mejora Más materiales pide? Porque si pide mucho más Me rompe la pelota No la voy a mejorar nunca Dejate de joder Ok, me quedé sin trofeo de infectado Que eso sirve para poder Mejorar lo que son las recetas Perfecto Vamos a seguir dando vueltas por acá Ya veo que hay dos misiones ahí Para poder gatillar Tengo el comerciante Ahí veo a una flaca ¿Y esto qué mierda? ¿Qué son los dormitorios? ¿Aló? ¿Vos qué estás haciendo acá? No estás haciendo nada Bueno, tenemos Estamos adentro de la cuestión Ahora, ¿Dónde está la misión principal? Estas son misiones secundarias Callate vos, idiota ¿Dónde está el desgraciado De la misión principal? Estoy mirando la brújula Y dando vueltas a un boludo No lo veo por ningún lado Ah, capaz que Este no tiene misión ni nada ¿Qué crees? Eres peregrino, ¿no? Sí Así es ¿También cuelgan a la gente por eso? Yo solo quería decirte Que te apoyo Ajá Apoyame, verí ¿Qué? Pero yo no Ah Ya entendí Sarcasmo Mira, no es tan fácil Ir en contra de la multitud Claro Sé que la gente Les teme a los peregrinos a veces Pero Demonios Sobreviviste fuera de las murallas Cielos Eso tuvo que ser complicado Bueno, es un diálogo común y corriente La pulserita verde que tenía en el brazo Es el medidor de contagio Es el que nos pedían para poder entrar a la ciudad Cuando hicimos el primer contacto Y no la teníamos Y el flaco este que nos estaba ayudando Este no es El flaco que nos estaba ayudando Nos ayudó a conseguir una de esas jeringas De una pulsera Para poder después movernos libres por el mundo No sé dónde carajo está Ah, ¿qué es esto? La única salida ¿Esa es la misión principal? Sí, la única salida Pero, ¿dónde mierda está? Tiene como una marca de un cartel 5 años de aprendizaje Y todo para nada ¿Acá afuera? No Quiero buscar la marca de la misión principal Esa, ¿dónde es que está? No la encuentro Ah, ahí arriba hay una segunda planta Capaz que está al lado de arriba No puedo correr acá adentro No me dejan Es como que no No sé, estoy bloqueado No puedo correr Voy así dando vueltas por acá Para encontrar esa marca de la misión Que no me doy cuenta Dónde es que está Y a ver si podemos avanzar en esa Bueno, leyendo con más detalle Lo que es la misión principal Me está pidiendo que hable Con la gente del bazar O sea, no es que tengo que ir a activar Y hablar con alguien en específico Sino que tengo que hablar con todo el mundo O sea, bueno, vamos arriba Me resultas familiar Sí, soy el tipo al que casi haces que adorquen ¿Por qué te preocupas? Estás aquí de pie, ¿no? ¿Cómo? Mira, no teníamos opción Si te hubieras convertido como pensábamos que lo harías Habría sido una masacre Claro En realidad Esta gente Cuando nosotros accedimos por primera vez en este lugar Como que me estaba intentando convertir O me estaba convirtiendo Y estos locos me quisieron colgar En realidad me colgaron Y el loco que me rescató Fue el que después me ayudó a conseguir lo que es el brazalete Ahora me acordé Ahora me acordé Eso está en el primer contacto En el directo que hicimos de primer contacto Te las habrías arreglado de alguna manera Si me convierto Una multitud contra un infectado Las probabilidades estaban a tu favor Oye Veo que ya tienes un marcador Cuanto más tiempo pases aquí Más entenderás Nuestras reglas son estrictas Pero así es como sobrevivimos Claro Me alegro Me alegro Bueno, tengo que hablar con toda la gente Para poder gatillar que el culo yo Después un No sé que me gatille algo nuevo ¿Qué? ¿Tienes agua para vender? ¿Cómo carajo estás hablando o si estás fumando? Me estás pidiendo agua Uy, el tipo está dando de boca a nada al cigarro Blu, cualquiera Bueno, de esta loca ya hablamos Hablamos con otro más que estaba ya atrás del todo Este es el de la misión No quiero hablar con él Estos No creo que me dejen hablar con ellos Me encanta ahora que puedo Que puedo usar las teclas que tengo predeterminadas Perdón, las teclas seteadas me gustan mucho más el juego, blu No puedo pasar acá Me hacen bodyblock No puedo pasar acá Acá Con esta gente tampoco puedo hablar Con este tampoco Bueno, tengo que buscar toda la gente que pueda hablar con ellos Esta me está mirando fuego Se te rompió la... Pensé que se le había roto la entrepierna del pedazo de pantalón Para un cachito Este tampoco ¿Vos? ¿Con quién más tengo que hablar, hermano? Para un poquito Con este fue con el que hablamos No me falta nadie Acá, ¿eh? Alú, alú Nadie quiere hablar conmigo Nadie quiere hablar conmigo ¿Vos tampoco? ¿Y vos tampoco? ¿Ok? No sé Nadie quiere hablar conmigo ¿Esta es la otra salida? Sí, esta es la otra salida Vamos a terminar de hablar con toda la gente Porque no estoy encontrando con quién más tengo que hablar Detalles que venimos detectando en el juego A medida que vamos avanzando Cuanto más jugamos Evidentemente Las mecánicas las vamos aprendiendo Cuando uso el instinto de supervivencia Con los que puedo hablar Se resaltan en verde Me falta el del bar Y bueno, evidentemente Los de las misiones Este... Ah, este también, mirá Y me falta el del otro de la misión Que está allá atrás del todo ¿Dónde está? Ahí está, mirá Acá atrás no me falta nada Estos son comerciantes Acá no estoy viendo que puedo hablar con nadie Nadie se resalta en verde Así que me faltan dos NPCs random Y dos de las misiones De las misiones ¿Vos qué querés? ¿Puedo ayudarte? Ojalá Estoy buscando trabajo Lo siento Ya recogimos la cosecha Está molida y lista para enviarse Ya veo Gracias de todos modos Espera Toma esto Qué gentil de tu parte Un poco de dulzura para una cara triste Un poco de dulzura Por una cara triste Eh... ¿Qué dice? ¿Sueles regalar cosas? ¿Sueles regalar cosas? ¿Sueles regalas miel Y cumplidos Con doble intención? Miel y sabiduría Ambos son mis regalos Para ti Hay tanta oscuridad En el mundo ¿Por qué no iluminarla Con una sonrisa? Podría abrirte Más puertas Muy bien Gracias por el regalo Mamá ¿No sabes quién es? Es un peregrino No es un criminal, Benny Míralo a los ojos ¿Ves lo que yo veo? Pendejo de mierda No podemos juzgar a las personas Con nuestros propios ojos y corazones No en función de rumores e insinuaciones Gracias Se quiso ganar un aliado Porque sabe que nosotros somos unos asesinos Pendejo de mierda Callate la boca ¿Quién me falta? A ver Me falta el del bar Este Oye, ahorcado ¿Cómo va ese cuello? Oye, ahorcado Muy gracioso Pará Las amarillas avanzamos en los diálogos Y las blancas Lore o historia Y no te continúa lo que es la conversación Muy gracioso Déjame decirte algo Si yo fuera tú Habría deseado que acabaran conmigo ¿Preferirías cargar con muertes evitables en tu conciencia? Desearía que no colgaran inocentes aquí Bueno, todo salió bien ¿No, peregrino? No mataste a nadie Y eres libre Todos ganamos De pedo, boludo ¿Quién es Barney? ¿Quién es Barney? Todos aquí saben quién es Yo no Cuéntame Yo no me metería con Barney No le gusta la gente entrometida Se va a enfadar si se entera Y ese tipo de problemas no te convienen Ahora sí que quiero saber más Bien Es el hermano menor de Sophie Algunos dicen que está loco Pero es un pilar del bazar Los pacificadores le temen Y con razón Con Barney no se puede jugar Dejame adivinar Dejame adivinar Es el gordo que está acá atrás Atrás mío ¿Ah? Este gordo, eh Tiene pinta de ser Barney este Más allá de pinta de borracho Pero tiene cara de malo Es corpulento No sé quién será Bueno, ahora sí Me está obligando a hablar Con los guachos estos Que me dan misión secundaria Vamos a hablar primero con este A ver qué querés, flaco No ¿No me reconoces? No ¿O eres alérgico a ganar dinero? Escucha, peregrino Podemos hacer algo grande tú y yo Solo tienes que conseguirme Algunas remolachas Rábanos Nabos Ahí está Atrápalo, eh Es un asesino ¿Qué? Julian Envenenaron a Luke Con el agua que le vendiste Dice Bevin ¿Qué? Pero Pero yo no vendo agua Mentira Luke me dijo que se la viste tú Lo que sea que le hayan puesto Lo tiene despotricando ahora mismo ¿Seguro que no me echó la culpa Después de empezar a despotricar? Mierda Tal vez sí es Un poco sospechoso En blanco No diría que tengo una Pero él estaba Tratando de involucrarme En algún negocio turbio Es todo lo que necesito saber Estás acabado, Julian ¿Y ahora qué onda? Tremendo buchoso Por nosotros también, boludo ¿Cuáles son las pruebas? Espera un momento ¿Tienes pruebas? Por supuesto El agua venía en una botella Luke la consiguió En una de tus botellas Cuando le cuente esto A Carl Te colgarán Bevin, espera Lo juro Ni siquiera vendo agua Maldita sea Si estás mintiendo, Julian Estás jodidamente frito Aparte la tipa Le gritaba en la cara Y estaba toda dura Así Bueno, tengo que hablar De vuelta con él Sí, evidentemente Entonces si no vendes agua ¿Cómo puede alguien Obtener una de tus botellas? Conociendo a ese imbécil De Luke Probablemente la haya robado Eso sería propio de él Aunque lo hiciera Mi agua es tan pura Como cualquier manantial ¿Estás seguro vos? Quizá la almacena Quizá la almacenaste De forma incorrecta ¿Seguro? ¿Cómo la almacenas? La compro embotellada ¿No hay forma De que se contamine? Para nada Mi proveedor Marco Siempre tiene agua limpia ¿Estás seguro? Me parece que te cagaron ¿Acaso fue una venganza? Dime ¿Fue algún tipo de venganza? ¿Por qué? Todo el mundo me quiere Nunca he tenido Un enemigo en mi vida Espera un segundo Mierda Excepto tal vez Marco Ese bastardo Ahora que lo pienso La tiene contra mí Fue hace mucho tiempo No importa Escucha Vive encima De lo que era Un restaurante jamaicano Al oeste de Viledore En Hountfield Lane Le cambié unos kilos De mi mejor harina Por el agua Demuestra que le envenenó Y la mitad de mi harina Será tuya ¿Puedes hacerlo por mí? Supongo que podría Ir a investigar Y hay algo más Estoy un poco avergonzado Hans también podría Tener una botella De esta agua Pensé que no la vendías Yo no Excepto Bueno A Hans Y ¿Puedes ir a avisarle? También está en Hountfield Unos edificios más abajo Algo me huele mal En esto Julian Te conviene estar diciendo La verdad Si no será difícil Ayudarte Bueno Pará ¿De qué tipo de harina Estamos hablando? Flaco Apretá el T Para ponerla a seguir Muy bien ¿Vos de qué? ¿Qué tal? ¿Ya le agarraste el gusto A la ciudad? He recorrido un poco Las mejores fiestas Siempre se hacen En el centro ¿Sabes? Y ahí es a donde vamos Tengo un plan Para llegar allí Te diré todo En el momento Encuéntrame en la azotea Que está cerca De la estación principal Del metro No Negativo Porque me interesó La harina que vende Te loco ¿Qué harina estás vendiendo? ¿Harina? ¿O harina para hacer pan? ¿De qué carajo Está hablando? Pará Vamos a intentar Completar esta misión A ver qué onda Porque No voy a gatillar Todas las misiones secundarias Y después empezar a completarlas En los próximos episodios La idea de Bueno Activar las misiones secundarias Estaría bueno Activarlas Escuchar el diálogo Y hacerlas en el mismo episodio ¿Por qué? Porque estaría entretenido Está todo relacionado Si no queda todo muy fraccionado En todos los siguientes episodios Y se pierde el hilo A ver ¿A dónde carajo Me mandó este pelotudo? Porque no tengo ni idea Según Leo La misión está fraccionada En dos Una sería encontrar A Marco El proveedor de agua Y la otra Sería encontrar A Hanks Que es el que Bueno Encontrarlo antes De que se beba el agua Y según el iconito De abajo Que tiene dos flechas Fraccionadas Hacia un lado y al otro O sea ¿No vamos a poder Completar los dos objetivos A la vez? Está raro esto Vamos a tener que ver A ver qué onda Con esta misión Porque calculo yo Que si tienes iconito Es que podemos completar Una de las dos opciones Que tiene la misión Voy a intentar Encontrar al desgraciado este Que es el que Evitar que tome el agua Creo que es esta la opción Y bueno Vamos a ver Qué onda Tenemos que hacer Un bastante parco Hasta allá No sé qué hora estamos Creo que estamos de noche Porque está toda la luz Esprendida Ya te voy Pará ¿Por dónde salgo? ¿Por atrás o por adelante? No Ahí estoy dando la vuelta Estoy yendo para el otro lado Tengo que salir por la otra puerta Para allá Mierda Pará Me confundí Date 180 grados Ahí Ahora sí Tengo que salir por aquella puerta Hacer parcovita Hasta la zona de la marca De la misión Y ver qué onda Acá me está gatillando algo ahora Me está haciendo salir De la cuestión Ah es de día Pensé que era de noche Boludo Ok ¿Estos son para hablar? Que se robaron nuestra agua No Este no está marcado en barda Así que no es para hablar Vámonos a la mierda Tenemos que Como les digo Llegar hasta la zona de la misión Debe ser al río Una azotea Como les digo Bastante parcov Tenemos que hacer hasta acá Vamos para ahí Bueno ya estamos por llegar Y me encontré con una Banda de bandidos Flaco Acá La grúa Venga 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 La grúa Subí 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 La grúa Subí La grúa Subí La grúa Aquel me sigue siguiendo Boludo Puedo saltar acá Suba 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 Acá arriba Donde está la marca De la misión Boludo Suba Suba Bien Vení por mí No No te tires Idiota Me tiré Qué pajero Bárbaro Pero no te digo Yo que tengo problemas mentales Boludo Es muy sensible El tema de la De moverse Boludo El tipo Te pasas de un click Y ya básicamente Se tiró Pará ¿Por dónde puedo escalar? Allá Mirá Tengo para poder subir acá Suba Vamos Subí Ahí hay una baranda Para poder escalar Mientras aquel Se está entreteniendo Con los zombies Quietito 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 ¿Lo mataron? Sí Creo que lo mataron Estamos en la azotea De lo que es la misión No sé si tengo que bajar No Es en la parte de acá arriba Creo ¿Dónde estoy? Sí Acá Mirá ¿Es acá? Es acá ¿Qué estoy escuchando lobos? F Siéntate junto a la fogata Estoy escuchando una alarma Eso probablemente sea para avisar de que se viene la noche y estamos en el horno Sentarme Sentate boludo Ah pero es para sentarme nomás boludo No es para nada más Salga No me joda que es el lado de abajo Tengo que aprovechar ahora que es de día Sí Creo que es del lado de abajo Acá no hay nada Ya hay algo para lootear ¿Qué es esto? Terror sembró Y la muerte cosechó Todo ante sus fauces sucumbió Preciso era esconderse Inevitable era temer En desespero El mundo entró Un extraño apareció ¿Qué movidas con esto? Saltaba Esquivaba Y trepaba Y quedó acá nomás Sin arma se la andaba Ni idea Sigue avanzando pica Bueno El loco Me quedé trancado Ahí Ah debe estar ahí Mirá Ahí está la entrada de la azotea creo Pará Se viene la noche Mirá Acá nomás Se vino la noche Hans Hans ¿Estás ahí? Mierda Que la parió Uy Gansúa Ya se habrá tomado el agua El boludo Ahí Mierda Un poquito más para arriba Ahí bien Perfecto ¿Hans? Activamos la noche Ahí luce otra violeta Así que me quedo tranquilo Acá zombies no van a entrar A no ser que se me apague la luz Me suena que este loco Se murió por tomar el agua envenenada Me suena Flaco Es demonio ¡Alto! No pepas esa agua ¿Agua? Esto no es agua Ese imbécil debió tomar la botella equivocada otra vez Se le olvidaría su propia cabeza Si no la tuviera pegada ¿Qué quisiste decir con la botella equivocada? Siempre se lleva un licorcito cuando sale de casa Pero la bebida está aquí Eso significa que tiene agua ¿Dónde está? ¿Y tú por qué preguntas? El agua que obtuvo de Julian Podría estar contaminada Está cazando En una... La torre militar A unos cientos de metros al oeste de aquí A menos que esté en los jardines Yo iré a la torre Tú revisa los jardines Rápido Espera Espera Lleva la bebida contigo Por si ya se tomó parte del agua Apuesto que lo que hay en esta botella Matará lo que tiene esa ¿Qué carajo? No entendés Le va a dar licor Para matar lo que se tomó con la otra Que estaba contaminada No, boludo Pará Porque ahora se vino la noche Y me preocupa un poquito Porque explorar de noche Está lleno de aulladores Y toda la bola Mirá Y también me sigue activando la otra misión Claro Claro Se ve que cada misión Tiene como varios caminos Que podés hacer en paralelo Entonces Uy, boludo Está explorando acá Me dice el otro Tengo que ir para allá La puerta de salida ¿Dónde mierda la que está? Puerta de salida Puerta de salida Esta no es Acá 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 Dejó todo abierto la boluda Bueno Estamos en plena noche No me gusta nada La idea de explorar así Pero vamos a tener que ir hasta allá Hasta la marca de la misión No sé cómo lo vamos a solucionar Pero vamos a intentarlo ¿Quién me está hablando? Pará, boludo Que me tengo que curar Que estoy todo tocado Alguien me está hablando Y me está pidiendo ayuda No sé quién es Ahí me curé Pará, pará, pará Uy No me jodas Mierda Ahí hay un abullador Me está detectando Cuando se pone en amarillo Quiere decir que me está viendo Mierda ¿Y ahora cómo hago para ir hasta allá? Sin que me detecten Ahí, ahí, ahí Salte Salta con re pocas ganas Te loco, boludo Es como que salta desganado Suba Vamos Se escucha, se escucha Pará, pará, pará Salte para acá Pará, pará, pará ¿Ves el mismo? ¿Será la misión esa? Ay, no No es la misión Tienes que ayudarme Rápido ¿Qué carajo? Sobreviviente rescatado Este era otro Pará, boludo Que aquel se está escapando Pará, pará Que aquel me está dando un reward Dámelo, dámelo, dámelo ¿Qué tenés para mí? Gracias No sé qué carajo fue lo que me diste Pero perdoname, loco Porque se me está escapando el otro Pará, pará, pará 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 ¿Vos sos Hans? No, mira eso Bueno, pensé que se estaba escapando Y no, nada Que barro, boludo ¿Qué carajo? ¿Eso está todo radioactivo? ¿Se puede pasar para ese lado? Oh, me suena de que para aquel lado No se puede pasar Ni idea Vamos a hablar con este loco ¿Hans? ¿Eres tú Hans? ¿Qué quieres? ¿Te tomaste algo de esa agua? Sí, carajo Sabía orina Carajo Está envenenada Ay, mierda Creo que tenía veneno Hans Un sorbo Y luego escupí esa asquerosidad Debí confundir las botellas de nuevo Como sea ¿Cómo sea? ¿Esa es tu reacción cuando te dicen que tomaste veneno? ¿A quién le importa? A mi mujer no Eso seguro Creo que ya no me quiere Pará que estamos mezclando las cosas, boludo ¡Darle el alcohol! Es tu bebida Tómala Tu esposa dijo que le des un buen trago Bebe y ya Mentira ¿Qué? ¿Mi esposa dijo eso? ¿Mi Ana? ¿Cree que el alcohol es lo suficientemente fuerte como para quemar el veneno de tu sistema? Mi mujer Así que después de todo Me quiere A pesar de sus quejas Y dicen que el romance ya no existe Toma Por alegrarme el día Y quizás Por salvarme la vida ¿Necesitas ayuda para volver? No Estoy bien Yo y esta botella aún tenemos trabajo que hacer Pero no te la estás tomando, pelotudo ¿Qué estás espiando con los binoculares? ¿Eh? ¿What the fuck? Ah, pensé que había desaparecido frente a mi cara Boludo, nada Pará Y todavía tenemos la otra parte de la misión Mirá O sea que probablemente en las misiones tengamos dos soluciones que podamos hacer Capaz que una afecta a la otra Capaz que no Capaz que la podemos completar las dos por el mismo La dos O sea Por cada camino podemos completarlo Y ganamos dos rewards por separado Me gusta Pero el otro lo vamos a hacer en el próximo episodio Para si no se extiende tanto esto Voy a usar los binoculares A ver si no detectamos nada por acá Escucho mucho zombie, boludo Muchos zombies por todos lados No estoy viendo que haya una mierda acá Allá hay un ¿Cómo se llama? Es un Ah, eso es un hidro Dicen suministros Eh Aéreo militares Bueno Me gusta Ah, vamos a dejarlo por acá Porque tenemos muchas cosas para hacer Y si hacemos la otra parte de la misión Probablemente Ah, mirá Te voy a robar lo que tenés en el bolso Gracias, loco ¿Qué estás haciendo? Bueno Escucho mucho zombie de abajo No me dañé a asomar Eh, probablemente La otra parte de esta misión La completemos como les digo En el próximo episodio Y cuando salga del juego Y cargue la partida Voy a reaparecer En lo que es la cama En este punto seguro Ya me lo ha hecho antes el juego Cuando muero O cuando Por ejemplo Saliendo corriendo de acá Hasta esta zona Morí en el camino Y me respawné en este lugar Así que probablemente Cuando salgamos Me respawné ahí Y nos trasladamos Para completar lo que es esta misión En este En el próximo episodio Gente, la baja por acá Si les gustó el episodio de hoy Por esta misión El explorar lo que fue la iglesia Contactar con toda la gente Una especie de town El completar esta misión Entre paréntesis Porque la completamos una parte Lo que es el agua envenenada Vamos a ver que resulta Cuando la completemos En el próximo episodio Si les gustó Voy a la cama Otro sitio y abajo Cualmente lo que me queda hacer Abajo como siempre Le doy una respuesta Suscríbete al canal Para no perderse el capítulo De esta serie La serie que publicamos Otra vez Y estén atentos A las pestañas Que les avisa Todas las noticias Del canal Cualquier tipo de noticia Inclusive cuando se hacen Y cuando son Cuando se hacen Y cuando son En lo mismo Cuando se hacen Y cuando empiezan Los directos Atentos ahí A la pestaña comunidad Viernes y domingo Pestaña comunidad A la pestaña comunidad Le doy un abrazo grande Y los espero en la próxima Abrazo Giotto Que pase lindo Hasta luego